Cansados del bullying que sufrían por parte de sus compañeros, dos adolescentes recrean la masacre vivida el 20 de abril de 1999 en la escuela preparatoria de Columbine. Todo comienza cuando vemos un auto manejar a lo loco. El papá de John es el que está manejando, por lo que el chico le dice que se cambien de lugar porque al parecer su papá está borracho. El señor lo hace y John termina conduciendo hasta la escuela. El chico entra y el director aparece. John solo le dice que vino a justificar su falta ya que gracias a que fue a desayunar con su papá no pudo asistir a la escuela. Al mismo tiempo vemos como Nathan, el chico más popular de la escuela, está caminando por los pasillos. Un grupo de chicas se le queda viendo, pero Nathan más rápido que enchingaba con su novia ya que al parecer las clases están por terminar. El director le dice a John que no se preocupe por la falta, pero va a tener que regresar en la tarde para recibir una sanción. Está regresando al auto con su papá, pero su amigo Elias lo detiene. Le dice que si le puede tomar una foto y obviamente John acepta. Después de la foto John ahora sí va directo a la salida, pero en ese momento se nos cambia la escena. Un día antes de que John faltara a la escuela, nos terminamos enterando que Nathan era un buleador, el cual molestaba constantemente a Alex. Él obviamente fue al baño a limpiarse lo que Nathan le aventó y cuando era hora del receso, vemos como ve de forma rara toda la cafetería. Está anotando algo en su libreta y una chica le pregunta qué es lo que escribe, pero Alex solo le dice que lo verá muy pronto. El chico llega a su casa y como no encuentra a nadie, solo se pone a tocar su piano. Pasan un par de minutos y vemos como su mejor amigo llamado Eric llega a la casa. Se pone a jugar DOOM en la computadora y cuando Alex termina de tocar el piano, vemos como los chicos están viendo por internet una tienda online de armas. Los dos se quedan dormidos y al día siguiente están desayunando. Cuando los papás de Alex se van, los chicos se ponen a ver por la tele un video sobre Hitler. Están platicando sobre todo lo que hizo, pero en ese momento llega a su casa un pedido por correo. Los chicos abren la caja y se dan cuenta que es el arma que pidieron por internet. Se dirigen a la cochera para probarla y a pesar de que dan como 20 balazos, ningún vecino los escucha. Regresamos a la actualidad cuando Elias le estaba tomando una foto a John, pero aquí vemos como una chica llamada Michelle pasa por detrás de ellos, ya que va directamente a la biblioteca. Elias se despide de John y cuando llega a la biblioteca, Michelle estaba acomodando varios libros. Al mismo tiempo vemos como las tres chicas que se le quedaron viendo a Nathan van a la cafetería, piden su bandeja de comida y comienzan a platicar que una de ellas se está alejando del grupo y en ese momento vemos como John estaba saliendo de la escuela. Las chicas terminan de desayunar para después dirigirse al baño y vomitar todo lo que se comieron. Otra vez regresamos con Alex, él se está bañando pero de la nada Eric entra con él. Le dice que ninguno de los dos ha besado a nadie, por lo que se terminan besando y al parecer terminan teniendo un rapidín. Como era de esperar cuando los chicos terminan de alistarse, comienzan a repasar las notas y el mapa de la escuela, explicando a detalle su plan para hacer un tiroteo en su escuela. Los chicos entrarán en un salón que al parecer ya nadie usa y ahí prepararán sus armas y detonarán las bombas que colocaron en toda la escuela, para que cuando todos los alumnos comiencen a salir de los salones, tengan blancos fáciles a los cuales dispararles. De una vez por todas regresamos con John después de que Elias le tomara las fotos, le preguntan a los chicos que es lo que harán y Alex solo le dice que se vaya y nunca regrese. Obviamente John comienza a alertar a todos de que no entren a la escuela y más rápido que en chinga va a buscar a su papá, pero no lo encuentra. Vemos como Eric y Alex se sacan de pedo porque la bomba no estalla, por lo que deciden seguir con el plan B y van a la biblioteca para empezar su masacre. Matan a Michelle y comienzan a dispararle a todos. El grupo de amigas que estaba vomitando escucha todo el desmadre. Una chica entra corriendo y vemos como Alex llega, por lo que ya sabemos lo que terminó pasando. Todos los alumnos comienzan a escuchar los balazos y un chico sale a ver lo que pasa, pero le terminan disparando, por lo que obviamente todos salen corriendo por la ventana. Eric terminó encontrando al director de la escuela, le comienza a reprochar que por su culpa muchas personas como ellos sufren acoso todos los días y nadie hace nada. En ese momento un chico llamado Benny ve a Eric amenazando al director, le quiere quitar el arma, pero Eric lo escucha y lo termina asesinando. El chico le dice al director que se levante y se vaya antes de que se arrepienta, el director no lo duda dos veces y sale corriendo, pero obviamente Eric le mintió y lo termina matando. Regresamos con John, por fin logró encontrar a su papá y al parecer no le pasó nada. Solo comienzan a ver todo el humo que sale de la escuela y John le dice a su papá que está seguro que sus compañeros lo hicieron porque los vio llegar con dos bolsas. Nathan y su novia están huyendo de Alex, se meten a la cafetería, pero al parecer Alex si los vio. Él se sienta en una de las sillas para descansar un poco, pero en ese momento llega Eric. Eric le dice todo lo que ha hecho contándole que asesinó hasta al director y mientras le está contando a quien y a quien asesinó, Alex termina alzando su rifle para asesinar a su propio amigo. Termina escuchando un ruido en la cocina por lo que va a revisar y cuando abre el congelador se encuentra frente a frente con la persona que lo buleó durante toda su vida. Alex comienza a jugar un juego para ver a quien mata primero y así termina Elephant. Les mando un saludo a todas las personas que han estado llegando al canal, no se olviden de dejar su like, suscribirse y escribir acá abajo en los comentarios para que puedan aparecer en los créditos. Pero sobre todo activen la campanita de notificaciones, nos vemos en la próxima peli. Obvio, obvio, obvio. ¡Suscríbete!